En la feria de San Pedro Zacatepeque del departamento de San Marcos, varias personas se dedican a buscar las historias del municipio y las diferentes personalidades que sobresalen en el trabajo diario para dejarlas plasmadas en revistas. Una de ellas es Raíces de mi Pueblo, editada por Marco Vinicio Escobar. Lo hemos hecho con el único objetivo de poder rescatar la historia y más que todo poder tener bastantes datos e información de otras bibliografías que se han trabajado por muchos sanpedranos, gente que se ha dedicado a la historia y realmente es a veces complicado por la falta de documentación que existió después de la conquista. Aparte del contenido que se tiene ahí está la historia de fundación del municipio de San Pedro Zacatepeque, la historia del Palacio Municipal, también tenemos la ceremonia del Apache como lo mencionábamos, se encuentra la historia de fe y cultura, la historia de cómo ha venido el catolicismo a San Pedro Zacatepeque, también podemos destacar los trajes típicos, la simbología que tienen, la gastronomía, el comercio como es de que ha venido también evolucionando y un reportaje también de la Marima de los Conectos. Mientras en una extensa galería se muestra a San Pedro Zacatepeque en diferentes décadas y es la revista El Valle de la Esmeralda de ayer, de hoy y de siempre y es una propuesta del comunicador Erick de León. Miren, son lugares impresionantes, le digo yo que son cortos y al momento largos, verdad, que nos dan a notar la iglesia de San Pedro Zacatepeque, que es el edificio municipal, hay una fotografía que es de 1900 precisamente y que es la fotografía del edificio municipal antiguo de San Pedro Zacatepeque en un jueves comercial, que es una fotografía impresionante de un recorte también de un periódico que salía antes a nivel del occidente y una fotografía de un quetzalteco que fue el que la vino a tomar precisamente acá en el jueves comercial. Y hay fotografías de calles también, de la antigua Alameda que comunicaba San Pedro Zacatepeque que es con San Marcos y precisamente también cuando estaba el antiguo parque, verdad, acá en el centro de San Pedro Zacatepeque. En cámara, Ardani García, Carlos Barrio Reportero. Las Noticias, Canal 22.